Kerlis tenía como propósito mudarse a Bogotá en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, por lo cual revisó las diferentes opciones de precios de los tiquetes. Sin embargo, el dinero que había conseguido no le alcanzaba para pagar reconocidas aerolíneas. Un tentador anuncio le llegó a sus mensajes, ante el cual cayó y hoy se arrepiente total y completamente. Mi nombre es Kerlis Paola Miranda Pájaro, soy de La Bonjilla, tengo 40 años y el caso fue el siguiente. El consejo que le doy a las personas que no compren tiquetes a agencias desconocidas, si no diríganse directamente al aeropuerto o que tengan un contacto seguro para poder comprar un tiquete. Porque lo que me pasó a mí, no quisiera que le pasara a alguien más. Y a mí no solamente a mí le ha pasado a muchas personas que me han escrito que le ha pasado que han comprado tiquetes y han sido estafadores. O sea, no le demos el dinero a los estafadores porque con mucho esfuerzo lo conseguimos para salir adelante, para dárselo a otras personas que nada más lo quieren tener regalado. ¿Ese viaje lo tenías pensado para dónde, a dónde ibas a viajar o qué tenías pensado hacer? Entonces, iban para Bogotá a trabajar, tenía que presentarme el 5 porque el 6 empezaba a trabajar y no me pude ir por la razón de que me robaron el dinero una agencia de viajes que al cual no me solucionó nada, sino que me robó el dinero. Bueno, ingresé por el Facebook, me di cuenta de la página en Facebook, busqué muchas. Y de las muchas que escogí, esa fue una de la cual es una estafa. Se llama así. Ok, ¿y ahí cómo te atendieron? O sea, ¿cuál fue la ruta? ¿Te respondieron a algún mensaje? Este es el otro logo que tiene. Ok, ¿tú les enviaste un mensaje? Sí, yo les envié un mensaje por WhatsApp porque ellos atienden por WhatsApp con un número que es 321-351-3878. A ese número te envían, es donde envías tú el mensaje y luego hacen el proceso a través de eso. Te piden un número de cuentas que no, solamente van a recibir el dinero y no te responden a más nada. ¿Cuánto le enviaste tú de plata? 124, 120 para luego enviar 90 más. ¿Y esos 90 más de qué eran? Del IVA, ellos lo piden después y es que para el IVA. ¿Y cuando tú les mandaste el IVA, qué pasó? Nada, no me responden a nada. Ok. ¿Has conocido diferentes personas en esta zona? Sí, tengo más experiencia. Muchas personas me han escrito donde les ha pasado lo mismo. Me presenté al aeropuerto para averiguar si esa agencia tenía que ver con las aviaciones que me dijeron que trabajaban, que era con la Bianca y con la TAM y luego yo me dirigí hacia allá y me dijeron que no. Estos son los mensajes que les he enviado y no responden. Pues ya si consigo un empleo aquí en Cartagena, me quedo aquí en Cartagena o de no me tocará viajar a Bogotá o trabajar allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.